Hoy estamos en el stand de Ligier, apoyando a nuestros distribuidores de la zona. La verdad que viene dando mucho fruto del trabajo que venimos haciendo, de la mano de nuestra red de distribución. Y bueno, con una serie de reuniones técnicas donde mostramos compatibilidad de mezclas, reducción de deriva y la introducción a toda la paleta nueva de productos que estamos presentando. Ayer terminó el congreso de monitoreo en Córdoba, donde hicimos la presentación y ahora estamos contándole a nuestros clientes los últimos adelantos de la firma. ¿Qué productos se están vendiendo aquí en el norte? Toda la paleta de productos Ligier que teníamos, como siempre, desde limpiadores de tanque, alzubantes, reductores de deriva, acondicionadores de agua y productos específicos para penetración en malezas problema. Y estamos sumando un corrector de pH neutro, que no hay en el mercado, un producto que va desde aplicación para maleza, muy agresivo para penetración, hasta calidad de aplicación, un producto muy versátil para variar dosis. Y estamos también presentando el compatibilizador de mezclas nuevo. Todos esos productos van a salir en lo que va de la campaña, aparte de otras líneas de biológicos. Congreso Aprecid Del 9 al 11 de agosto El agro argentino vuelve a reunirse Aprecid Z Gracias por ver el video.